La controversia se presentó, fue la iniciativa que presentó nuestro compañero Marco Gallegos. Nos faltó un voto para que pudiéramos tener mayoría y proceder en el tema de la controversia. Los tiempos ya no alcanzan, ahí sí es cuando en la mañana me preguntaba... ¿Entonces ya no va la controversia contra el presupuesto? Yo creo que ya, este, digo... ¿Le faltó cabildos con Gustavo Cárdenas? ¿Se lo estaba apoyando en todas las iniciativas? No, 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 yo aprecio mucho al diputado Gustavo Cárdenas, alguna razón personal podría haber tenido. Quizá inclusive alguna falta de información con respecto a los términos, a los plazos. Yo quiero pensar que fue más bien un error en ese sentido, que no es de él, que es el producido de nosotros. Pero no, eso fue lo que pasó. ¿Era quien me presentó el presupuesto? ¿Avanzamos? No, pues el presupuesto va a ser que el gobernador esté público. ¿Y en el otro tema que...